Buenos días, es así, otra vez San Martín va a ser recepcionista de una actividad deportiva de tan envergadura y tan importante como es la última fecha del Duatlón San Juanino. En este caso nos acompaña Pedro y Marcelo, que son del equipo de organizadores y como siempre, bueno, el municipio acompaña a las instituciones para que puedan desarrollar sus actividades y puedan concretar una actividad tan bonita como es esta que van a explicar ellos técnicamente en qué consiste. El Complejo Seferio en la Mucurá siempre es la sede, digamos, de grandes encuentros, tanto deportivos como culturales. Buenos días para todos, es un evento muy importante que se organiza el 8 de diciembre, que es el Duatlón de Aventura, el Duatlón San Juanino de Aventura, donde reúne dos modalidades, que es el MTB y el Trial, donde se realizará en el Complejo Seferino en la Mucurá, atravesando un terreno de la quebrada Nacigüéis, y termina el circuito general en la quebrada ancha Gauchito-Gil. Son modalidades que se pueden hacer en postas, individuales, y también categorías promocionales. ¿Hay tiempo para instruirse, sumarse? Sí, sí, tenemos tiempo hasta el mismo día de la competencia, se hace una acreditación y también se pueden sumar. El día viernes, en la mañana, se hace la acreditación en la bicicletería Olvay, y en la tarde se hace en la bicicletería Viper, donde se pueden inscribir también y donde se les entregará un kit a cada competidor. Los premios son medallas muy bonitas, muy bonitas para la premiación, que es de primero al quinto puesto, y una medalla muy bonita también, una medalla finisher, que se le da a todo el competidor que finalice su carrera. Que es una carrera familiar, como quien dice que va toda la familia, puede participar. No es un evento 100% competitivo, es un evento donde cualquier persona puede realizarlo sin ningún inconveniente. Y sería algo muy importante llegar a 70, 80 competidores, porque son eventos, como dije, que está prendiendo en la provincia de San Juan. Y por un pedido expreso de Secretaría de Deporte, por intermedio de Gonzalo Telechea, que nos está dando también una mano en ese aspecto, para difundir este deporte, que es el duatrón. Gracias. Gracias.